Y aquí también, ya había, ahora es que viene una dana, ¿no? Pero mira, mira, aquí llevo las monas, ¿la hacemos de ahí? ¿Tú está arriba? Basta, basta, basta. ¿Es verdad que se va a ir hoy, no? Sí, bueno, de todas las que faltan para mañana, pues vendrán en el camión que la doy. Sí, oye. Descargarán a lo mejor tres, descargarán una, allí, la otra cosa está en aquí, para el cielo. Ya en el camión que viene hasta su mañana, mañana, para llevarse los cabezos, está en la otra. Pero se cargarán en el camión de lo grande que va a la historia, no, pero ya no. No, 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 no. Ya vengo a los bularos ahí. ¿Está dicha niña? ¿Qué caballo todavía esperaba? Sí, a ver. Si aquí fue con esta ahí un poco. No, ya pues, esa sebraba el camadito, ya. Esta es merca, aunque está acá en el maletero, ya. No, lo que me ha dicho yo, yo le iba a decir, siempre, dice, bueno, ya, pero está ahí ya. No, le ha dicho a las 5 y 4, a lo mejor te viene. A las 5 y 6. A las 5 y media. No, pero que hay tiempo de sobra, tú, de vivir a una hora esperando. Bueno, pues ya no, no, no. Porque aquí, aquí te queda más de media hora, más de hasta las 6. Y ya no ven nada. Es que no sé qué qué nos gusta. Por si se escapan aquí, para ir para acá, los pitares, es ellos que les gustan. Es el parrón. Y ya no ven nada. Si éste salir aquí, ya no ven nada. Si había 202 detrás de ti. Y luego, pues, lo dejamos ahí en la, lo vamos ahí a la... El puente, ahí lo dejamos y ya, ves como bajan por las paredes, cuando empagan, pues yo me llevo el cuento en el cielo. Si no, como vaya a la parra. Bueno, yo tiro para arriba, a la parra. Pero bueno, yo creo que hay tantas cosas. A ver, cuando empagan la parra, yo voy a estar en la cabeza. Y aquí sí que podrían estirarla, pero no saldría. Gracias.